Muy buenas a todos, estamos de nuevo en Gran Turismo Sport con la nueva actualización 1.20 pero me temo que la vida sigue igual ¿Qué ha cambiado? Bueno, en las notas del parche ha habido corrección de errores han solucionado el error de que si cambiabas de una Playstation a otra pues podías perder los coches que tenías guardados y básicamente el mayor cambio que le noto yo es lo que estáis viendo ahora cuando iniciáis la vuelta de calentamiento antes de la carrera en vez de estar en el carril de boxes, estáis en el box y en cuanto aceleráis salís al final de la línea de boxes no sé si me ha quedado claro porque digo muchas veces boxes pero bueno, básicamente han cambiado el sistema ¿En qué nos influye eso? Prácticamente en nada ves la vuelta de calentamiento, te sirve para configurar el coche si no lo tenías configurado o para tomar una toma de contacto si llevas tiempo sin tocar el coche o sin correr o algo así pero básicamente en la vuelta de calentamiento yo no sé para qué cambiar nada porque estaba bien como estaba allá ellos deberían cambiar otras cosas luego, ¿qué más he notado? he notado que los servidores estaban un poquito colapsados después de clasificar, al entrar en una carrera me parecía como que tardaba demasiado tiempo hasta que la gente estaba toda lista y podías empezar a correr en este caso hacer la vuelta de calentamiento y luego correr también el tema de las sanciones ¿sigue exactamente igual o peor? os lo voy a poner, os lo voy a poner, lo veis conmigo lo vamos a analizar un poco y me diréis si tengo culpa, si no tengo culpa y a ver qué pasa aquí bueno, como veis salimos cuartos los tres primeros tienen un mejor ritmo que nosotros sobre todo el primero que nos sacó un segundo en clasificación y a partir del quinto sí que caen bastante yo estoy en 1.11 y ellos en 1.11 alto y a partir del quinto ya es 1.12 medios una cosa así no deberíamos tener problemas por detrás y bueno, salimos salimos, en la primera curva ya os adelanto que va a haber un poquito de toques lucha por detrás, lucha por delante bueno, ahora lo vemos aquí el tercero y el segundo tiene sus más y sus menos el segundo sale un poco despedido le pillamos la estela y allí vamos vamos a por él y ahora llega un momento clave en la carrera lo habéis visto me he quedado callado a posta para que lo vieseis el tercero o el segundo frena el tercero se lo come después vuelve para atrás, vuelve para adelante y al que le cae la sanción es a mí vale, yo doy por detrás muy bien pego un golpe pero ¿cómo esquivas ese golpe? no hay manera no puedes hacer nada porque no sé si fue tema de lag o que el servidor estaba un poco mal o qué pasó ahí pero ya visteis fue para adelante fue para atrás y no lo puedes esquivar y al que le meten la sanción es a mí y ellos dos están nada sin inmutarse bueno, vamos con más cosas siguiente carrera salimos primeros hemos mejorado nuestro tiempo bastante tenemos mejor ritmo de carrera todavía que ese tiempo y José Ratzin en segunda posición está un segundo en clasificación nuestra vale, esto debería ser una carrera apacible pero desgraciadamente me llamaron al timbre y tuve tenía que abrir porque era un paquete que me traían bueno, sé que nos interesa esto pero os lo cuento porque es un artículo para la Playstation un headset y pretendo hacer un unboxing un análisis de ese headset ya lo veréis no os voy a adelantar más si queréis saber de qué se trata este tema pues nada suscribiros al canal y así no os perderéis los próximos vídeos que haré uno de ellos será el análisis y el unboxing de este headset vale, salimos primeros estoy esperando a que me llegue el paquete entonces las primeras curvas ya voy un poco desconcentrado y ahora tomo la segunda curva y justo me timbran ya y voy a abrir la puerta entonces pongo el piloto automático me adelanta José Ratzin me adelanta el tercero el tercero la verdad es que no sé por qué no se lanza antes porque viene ahí embalado aquí se pone detrás mía y no es demasiado agresivo cuando me podía me imagino que me podría pasar sin facilidad vale, aquí retomo la carrera ya os digo no estoy ubicado todavía salgo muy mal de esta curva el tercero me adelanta le pone segundo el cuarto también se pone emparejado conmigo y también me va a adelantar a final de curva porque esta curva la verdad esta última la hago bastante mal también tengo un pequeño toque con él aquí entro pasado freno demasiado él se apoya en mí me lanza afuera vale, salimos los dos emparejados de la curva tampoco hay sanciones para nadie a mí de hecho ya veis que me ponen la deportividad para arriba sigo un poco desconcentrado aquí ya también me dan golpes por todos lados aquí no soy capaz de ver si tienen sanciones o no pero ya veis que ya hay lucha por todos lados y el que sancionan es a mí otra vez ¿por qué me meten un segundo ahí? si yo estoy delante de ellos y son ellos los que me dan de lado por detrás no lo entiendo bueno pues nada intento olvidarme de todo el tema de las sanciones vamos a por el segundo creo que tengo un mejor ritmo que él entonces pues vamos a por él y también debería tener mejor ritmo que José Racing pero ya veréis lo que pasa vale al inglés lo pillamos lo vamos pillando ahí poquito a poco sale muy bien en esta curva nos quedamos incluso con rebufo un poquito atrás pero nuestra tarea principal e inmediata es adelantarlo aquí se cura un poco lo recuperamos no lo recuperamos demasiado y vamos a por él vamos a por él porque ya veréis lo que pasa cuando adelanto al segundo aquí es el momento aquí es el momento donde lo adelanto salimos emparejados tenemos una lucha bastante buena y creo que este es donde le doy el adelantamiento definitivo no pues me equivoco me equivoco todavía no es aquí pero creo que no no vamos a tardar mucho en ver el adelantamiento la verdad es que tuve una buena lucha con él bastante limpia de tú a tú hubo algún roce pero bueno siempre dentro del respeto y dentro de los límites aquí sí aquí le hago el interior me apoyo un poquito en él no demasiado no le influye para nada es algo mejor de la curva y ahora creo que ya por ritmo de carrera no tiene nada que hacer aquí la tomo bastante bien él se queda atrás y nada pues ahora empezamos la persecución a José Racing lo voy a cortar aquí y os voy a poner el final de la carrera para que no se haga un vídeo demasiado largo y ya os digo que cometo algún error tal estoy a 4 segundos 5 segundos y bueno ahora vais vais a ver la última vuelta y lo que pasó al final acabo de marcar la vuelta rápida de carrera al final sí sería la más rápida y seguí la persecución de José Racing el tema es que estaba con la penalización que me habían puesto antes y también lo tenía 4 segundos y medio 5 segundos y no era capaz de recortarle a pesar de esa vuelta no era capaz manteníamos ahí esa distancia de 5 segundos se está acabando la carrera yo lo intento ir lo más rápido posible pero José Racing no afloja la verdad es que hizo una gran carrera después de adelantarme se puso ahí fue intocable no hubo quien lo pille y ya estamos llegando al final así que estad atentos porque después de la horquilla esta veréis lo que pasa ya os digo la distancia sigue siendo 5 segundos 6 segundos incluso ahí en ese tiempo está yo digo bueno pues un segundo puesto no está mal subimos al cajón ha sido una carrera relativamente limpia supongo que me subirán la S para arriba y él va a llegar a meta se queda ahí desaparece y vuelvo a ganar una carrera así de una manera muy extraña me quito la penalización y entro en meta ¿por qué pasan estas cosas? no lo entiendo ¿tenía penalización él? no lo marca al final quedó a 4 segundos mío yo no entiendo qué ha pasado aquí no entiendo si ha sido un fallo del servidor si no sé no lo sé la verdad es que no sé lo que ha pasado no me marca penalización por ningún lado frenaría a posta le pasaría como a mí que iría a abrir la puerta lo llamarían no lo sé José Racing si estás por ahí y estás viendo el vídeo pues me gustaría que me dejases un comentario para ver para ver qué pasó bueno al final una victoria más la verdad es que hoy ha sido un día productivo y y nada pero sigo flipando sigo flipando con estas cosas que pasan en gran turismo en definitiva conclusiones de todo esto que muy bien que actualizan gran turismo pero deberían corregir estas cosas no puede ser que una persona que vaya 5 segundos por delante al final pierda la carrera y quede 4 segundos detrás tuya porque no tiene sentido ninguno no puede ser que al entrar en una sala la gente cuando empieza a correr la carrera se quede en piloto automático ayer en el directo de Javi y Fabio fue un escándalo en otro directo que hizo también fue otro escándalo son esas cosas las que tiene que corregir Polifón y Gran Turismo por lo demás el juego es una gozada pero estas cosas te matan la experiencia yo para mi ha sido un día productivo la verdad no lo puedo negar he tenido algunas victorias he tenido alguna pole podéis ver mis estadísticas abajo creo que ya os lo dije en la descripción de este vídeo y nada yo por hoy me despido espero que os haya gustado si es así dejadme un like también podéis suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo nuevo que hagamos y nada ya sabéis que no os digo adiós sino hasta pronto un saludo a todos no os digo adiós 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 Gracias.